Racita, problema de gordos, lo bueno que está mi compadre de Amazo, si no como lo hubiera hecho para sacar las cocas, ¿no? ¿Qué pone ese pasillo? Los Ubers de aquí están medio raros, carnal. 200 tacos ya, bandita, y todos se acabaron. Se paró la policía y nos dijeron que estaba prendida la zona, que estaba peligroso, que había... ¡Ey, qué onda mi raza! ¡No, no, no! ¡Vamos, empezamos, güey! ¡Empezamos normal! ¡Ah, sí, compadre! ¡Ey, qué onda mi raza! Bienvenidos a un episodio más, probando y comiendo taquitos. ¡CALLEJERO! ¡Ey, espérate, güey! ¿Viacruz hizo qué? ¡No, espérate! ¡Este, güey, estás bien bañado, gordo! ¡Espératela! ¡Ya me iba a sacar una guiana que está aquí, perro! ¡Ale, güey, esto es muy desnutrido! Ahorita le vamos a comprar un paquetito ahí de comida, compadre. ¿El paquetito? O sea, ¿cómo se llama? Sí, pero primero tenemos que comer nosotros para poder agarrar fuerzas, gorditos. Y el día de hoy... Sí, porque ya me ando desintegrando, compadre. Andamos haciendo uno de los episodios más pedidos por la banda, los que más les gusta a la racita que hagamos. Los taquitos de Apepe. ¿Son de Apepe? ¡Bandito, el mío humilde! Oye, gordito, nos recomendaron por aquí unos tacos de Apezo. Nos dices que sí los has visto, pero que no ubicas exactamente dónde, ¿verdad? Yo no digo exactamente, carnal. Yo nomás sé que por estas calles había unos taquitos de a dos pepes, de la doble P. Pero no sé exactamente dónde, pero pues mire, estamos viendo, bandito. Mira, pues vamos a preguntar. Vamos a preguntar, pero espero que... ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos a unos tacos de Apezo? ¿Cómo nos trataron, compadre? Yo creo que aquí también nos van a tratar mal, güicho. ¿Tú crees? Sí. Yo espero que no, carnal. No sé, güey. Y lo chido de aquí, que la hay subidita, carnal. Por un peso que quieres, atención. Sí, cierto. Póngalos en 10 y háblenme bonito, va. Oye, ¿quién viene allá con playera blanca? Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. El gas. Oye, güey, te voy a mencionar que está haciendo un chingo de calor, güey. Sí, carnal, está haciendo un chorro de calor. Pobre perrito, güey. Demasiada calor, güey. No mames. Y luego como para andar caminando, güey. Estamos, compadre, pero es que así empezamos aquel video y queríamos recrear. Mira el niño. ¿Cómo empezamos? Viejo recuerdo, güey. Mira, ese niño de azul se me hace conocido, carnal. No manches. Sí. ¿Qué onda, mijo? Es un niño ludópata, Ira. Es un niño ludópata. Sí, hijo, eso. ¿Qué estás haciendo, mía? ¿Qué onda, carnal? ¿Estás esperando? Te están esperando con las tortillas en la casa, güey. Estoy juega y juega. Mamá, ya está bien enojada. Traía como 100 pesos. Mira, mamá, me queda la máquina. ¿Eso qué? Ahora de castigo no. A ver, vamos a ver si la tienes ya. ¿Le echo lo mismo o qué? Échale, échale, compadre. Échame el alimón. Si pierdes de castigo, no vas a tener que bajar el paquetazo azul, ¿eh, perro? Mira. Pícale, pícale, pícale. ¿Dónde te gastaste, Lenzo? ¿Cuánto le echaste? Como 100 pesos. No, ya mames. No veo las tortillas, güey. Bueno, entonces. Oye, buenas tardes. ¿Qué onda, carnal, milito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas, compadre? Damaso. Ay, no, él tiene pedos con un camarada que se llama Camilo. Sí, se soñó. ¿Qué dice, qué dice? Se llama Damaso. Ay, yo te he dicho. No, bien, bien. ¿Cómo te llamas? ¿Neta, te llamas Damaso? A ver la credencial. Credencial. Fer... Fer... Damaso Abel. Ferri... Ah, Damaso Abel. Ferri... Ah, sí, es cierto, compadre. Me llamas Damaso y aquí está la rola del... ¿Cómo se llama? Es del fantasma. Ah, ¿de cuál? Soy un Damaso. Ay, no la canta, ¿para qué no? No, no, compadre. Es la de Gerardo Ortiz. Ah, sí. ¿Cómo va? Me recordó a un señor que... Al señor Ollón. ¿Quién? Se llamaba Damesio. ¡Baaay! Oye, compadre, nos recomendaron por aquí unos taquitos de apeso, pero Huicho no sabe dar. O sea, Huicho es de aquí de la Alianza. Pero no lo he visto. Pero dice que no sabe dar exactamente con el lugar. ¿Tú los conoces? O de apeso, de dos pesos, creo. Están aquí a la vuelta. La manche, ¿nos llevas o qué? Vamos. ¿Tiras paro? Sí. Sí. Con madre. Bueno, vamos a comprar unas aguitas, banda, vénganse. Racita, problema de gordos. Lo bueno que está mi compadre, a más o si no, como lo hubiera hecho para sacar las cocas. ¿Qué pone ese pasillo? Ya lo intenté y no pude. ¿De tres litros, compadre? La más helada que veas ahí. Está medio calentón esa, ¿no? Oye. ¿O está bien? Ah, no, hombre. La señora nos está preguntando... Una de sabor también, compadre. La señora nos está preguntando que quién de todos va a comprar. Y dice, para que todos los esperen afuera porque no entra la gente. Sí, no, pues no entra, compadre. Pues ahí, espérense. Una aguita no tienes, carnal. Aquí nomás pasamos los más esbeltos, güicho. Sí, de hecho, por eso estoy adentro, carnal. A ver, un poco un perro. ¿Pues pasa una aguita, porfa? No, pues para... Pues que son tacos de apeso y luego de aquí que acaba. ¿De aperro? De aperrito, compadre. Y a lo mejor no venden cocas ahí. No. Oye, ¿usted se ha probado los tacos de dos pesos? Ayer compramos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenos? ¿Te recomiendas? Sí. ¿Pero de qué son? ¿De picadillo, frijoles y creo que de papa? Picadillo, frijolito y papa. ¿Y están reportados o no? Están casi quedados. No, están. ¿También? O sea, pues dos pesos, ¿qué quieres ya? Oiga, ¿y cuánto lleva aquí en la cárcel? No, no está en la cárcel. Ah, no, no está en la cárcel. No, es duro. Oiga, una preguntilla. Ya está cerrada. ¿Cómo con cuántos tacos cree que se llene mi compadre? ¿Con cuánto me la llena, doña? Sí, nosotros ayer compramos 50 y no. ¿50 pesos o 50 tacos? 50 tacos. ¿Y no llenaron? No, entre 3 personas. ¿Usted con cuántos llena? ¿Cuántos se echa? ¿Unos 3? No, unos 20. ¿El niño cuántos cree que cuántos tacos complete? El niño. 30. ¿Unos 30? ¿O sea, tan chiquitos o qué? Sí, sí. ¿Cómo yo? A ver, tamaño infantil, compadre. Está muy gacha aquí la zona, la colonia, carnal. No, es que ella es muy conflictiva y la tiene encerrada, carnal. Sí, compadre. ¿Es la conflictiva? Sí, se pone bien loca con los clientes, les quiere pegar y la madre. O sea, los clientes no, güey. No, no, no. ¿Quién efectiva es ella? Sí. Han venido gordos y los he matado. Ah, no. La vez pasada vinieron unos gordos preguntones y ya no los hemos visto. Los mandé para la carnicería, dicen. Allá, hasta atrás, allá, hasta atrás. ¿Cómo, Ayrita? Bueno. ¿Cómo van las muelas? ¿Cuál, Ayrita? Estamos joven que tú. Sí. Bueno, discúlpeme, señorita. ¿Cómo van las muelas? A 15. A 15. Ay, chame una, compadre. ¿Por qué, Ayrita? A mí me falta esta, Ayrita. Son para mi compadre. Esta tienda es de barrio, compadre. Ahí me faltan aquí, güey. ¿Dónde te falta? Ah, te falta una, Ayrita, luego, luego. ¿Qué son eso, Ayrita? ¿Te falta una muela? No, no. Eh, esa es la muela y esta es la otra, Ayrita. Es el chimuelo. El culío de muela. Ey, pero bueno, vamos a pagar porque... Ayrita, compré una Pepsi de esos, güey. Nunca los había visto. ¿De cuál? No, me gordos. Son retornables. Te ocupas en base. Se ven chidas, nos lo presta, güey, ahorita se lo traemos. Pero de esta, coca, carnal, está más chida de esa, Ayrita. Esa es la que dices tú. Ey, bueno, deja que paguen los señores. Ahorita les continuamos. Es que nos está dando feria. No, nos está dando feria. Bueno, presta, chaparro, pásame la feria. Espérate, pues es que esta no me la da aquí. Ya compramos las cocas, mire, rosa. Oye, nos está diciendo mi compadre una noche bien fea, güey. Ya no hay tacos. Ya no hay tacos. ¡A ti! ¡Avonos! Vamos a ver, a ver si hay. Este. Oye, ya compramos las cocas. Este, nos lo compamos a estos vatos aquí andaban. Cállese usted, niño, también. Cállese usted. Es chanique, ¿qué? Es chanique. Tiene el duende de la buena suerte en la papelería, va. Es un nivoc rasurado. Tiene el duende de la buena suerte aquí en la papelería, va, en la entrada. ¿Te paras porque te casaste, gordos? Sí, güey. Es una figura ahí, esa de Margarito, mira. No, es la figura de Panini, va, de los posters, ¿te acuerdas? No, güey, esa fue la de Oscar Burgos. No, no, no. Es como las caras del gabacho, va, que tienen homos afuera del jardín. Perfecto, beso. Ay, güey. ¿Dónde me ves, compadre? Ay, ya me cansé. ¿Dónde es, damaso? Es el hijo del licenciado, compadre. ¿Dónde va? Sí, señor. Soy damaso. Soy hijo de... Oye, los ubers de aquí están medio raros, carnal. Este, ¿lo acaban de pedir por aplicación ese o qué? No sé, pero está bien merga. Sí. Pinche vergota. Mira, compadre, trae, este, orejas tumbadas hasta el piso. ¿Véalo? A ver. Los... Tacos de harina. Aquí están los tres pericos. ¿Qué quieres aquí? Ay, güey. No digas eso porque... El guille se va a meter los tacos por la nariz, güey. ¡Vegamos! Mira, güey, hay... Casualmente hay unas mesitas aquí preparadas. No, digo, este... Desocupadas. ¡Ah, la verga! Y listo, gorditos. Pues ya agarramos asiento, lugar y tabla. Carnal, lo recibieron aquí. Ya los extrañaba, gorditos. Bueno, yo también. Regresamos a donde iniciamos, compadre, el mero barrio. Sí, compadre, ya teníamos ganas de venir a probar estos tacos que nos lo habían mencionado mucho. Este, y pues Luisito ya hizo a favor de traernos. Qué chulada, carnal. Se acercaron, no llamaron la atención, pero, pues... Por andar llamando la atención. Por andar llamando la atención, pero, güey, sin poder llamarla con este cuerpo, perro. Es que estábamos con el perico, compadre, aquí. Estábamos con el perico. Con los tres pericos. Estábamos con el perico de fuera, güey. No, se llaman los tacos. Ah, se llaman los tacos, por eso. Ah, ok. Los hermanos vino a decir que nos cuidáramos, que porque está prendido en aquí. Sí, se paró una policía, este, y nos dijeron que estaba prendida la zona, que estaba peligroso, que había, pues, vehículos, ¿verdad? Entonces, que, pues, sí, no llamaron mucho la atención. Le dijo, pues, ¿cómo le hacemos, güey, compadre? Que son tacos de... Nomás venimos a comer y ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, como quiera, dijo, pues, como quieran lo bueno, que no somos tan famosos, güey. Es que, aparte, le dijeron la... Es que, aparte, le dijeron el oficial que había mucha gente pesada. Y pensó mal y vino y nos vio a todos aquí. No, sí. Sí, dijo que le dijeron, que le marcaron a darse de la raza, nomás acá de... No, sí, ni unos compañeros han de haber pasado y le dijeron, es un chistiriquillo entre compañeros, ¿verdad? Sí, no. Hay gente pesada ahí, güey. Puro pedo, güey. Oye, es que onda con los toquitos. Porción por no, por todo lo magia este, güey. Porción por no, llegar, güey. O sea, puro pedo de la roca, güey, que cae, que hay, güey, que cae, que hay, güey. Qué cagado, güey. Aquí lo más que puede pasar es pelea de carneta, güey. Porción por no, nos llamó la atención, nos dijeron que no nos vayamos tan tarde y dijeron, apúrenle su video. Cuate, sacan el chamuco ya, güey. No, hay que ver los boxe, güey. Primero hay que ver, papá, hay que ver cómo está ahí la palita. ¿Cuál es el microgona? Ya me compara. Me imagino yo que son paquetes de estaquita, güey. Así viene nacida. No creo que sea. Y no se mueve. Y entonces mira, me estoy mojando. Entonces mira, me estoy mojando y no se mueve. Y luego dice, me estoy cayendo. Señora, no tiene una toalla, se mojó. No, pero ahí viene el agua, dice. Es más rápido, dice que es más rápido que se seque a mover. Sí. Oye, pues ¿cuántos pediste, yogui? 200. ¿Por qué tanto? Es que le va a llevar la familia, a sus amigos. ¿Quieres que sobre para llevarle a tu morrido de noche? No, no, nunca me llevo nada, pero... Ay. Oye, que se lleva eres tú. Yo sí me llevo, pero me aguanto. Eso, perrillo. Perrillo, compadre. Vienen empaquetes de 10 taquitos. Y entre estos, compadre. Sí, compadre. 10. Y vienen variados, compadre. Vienen de picadillo, papas y frijolitos. Papas y frijolitos. Bien sortidito. Compadre, tienen mejor cara que los primeros que probamos. No sé, ahorita vi uno que lo abrieron y se veía muy rico. Mira, y nos tienen salsita roja. Mira, carnal. Yo digo que también este video va a ser como una competencia entre el taco de a Pepe. De picadillo, mira. Mira, compadre. Ah, no tiene el pollo. Compadre, este sí viene... No tiene el pollo. Ay, ven. Este sí viene de picadillo, porque los primeros que probamos eran de papadillo. Este sí es más carne que papa, eh. Este sí se nota. Y más papa de sodillo. Y este es más papito. Sí, ya. Están bien reportados, eh. Sí, bien reportados, eh. Si vale la pena el pesito, el incremento del pesito se nota, ¿verdad? Oye, ¿así lo venden a toda la raza o así empachado? Los empachó. Así van empachados. Segura, oiga. No nos les estén empachando de adrede para el video. No. Ah, bueno. Pues el de papita se ve bien reportado. Ajá. Se ve rico. Trae aquí chilito colorado. Chup. Y la tortillita, pues recién hecha, nunca falla, ¿verdad? Compadre, se ve algo bien, eh. Algo bien. Como que a lo mejor, si tú te lo llevas a tu casa, mi totti, ¿sabes qué se me antoja? Doraditos. Doraditos en el comal. Y tú dale acá un repollito. Y limoncito. Salsita. Y vengache con chumengache. Tú lo complementas como que con lo que tú quieras. O sea, lo que quieras. Imagínate bien doraditos arriba y luego le dientes tantito que es y los tapas. Uy, bebé. Pero bueno, ahorita lo vamos a probar así como vienen, directamente de como te lo sirven. Y pues vamos a darles el visto bueno. En la casa con ocho huevitos, bebé. Oh, bien sabroso. Bueno, vamos a darle así, mi gente. Cuérate, güey. Todavía no empezamos. Oye, güey. Tienes que probarlos. Están bien ricos. Bueno, he probado nomás los de papa. Almorrillo que miraban. Están bien reportados. Están bien buenos, güey. La tortilla está rica, no, pero yo. Y así comenzamos. Música Maestro. 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 que sabroso comimos estamos comiendo yo no le hice así yo no le puedo echar mucho a la harina porque luego se me hace el tapón se me hace la punta del iceberg están bien buenos los taquitos la neta que mi favorito fue el de frijolitos yo saco la conclusión carnal que el de picadillo es más rico el de picadillo hay que abrir el de picadillo y el de frijol eso quería hacer hace rato en la toma épica pero no me encontré uno de frijol es que en palmedos de picadillo y si lo haces también me resultó buena la combinación pues más fuerte el sabor así es para mí también fue el mejor de picadillo yo ando como dijo la mole la tengo como lagartija ya compadre se sale y se mete ya compadre ya ando buscando baño ya ando buscando baño pero bueno oye si la verdad es que muy ricos estos si me gustaron ustedes saben que yo la vez pasada que fui a los tacos de peso los que son verdaderos fans di mala calificación aquí compadre si yo le tuviera que dar una calificación me la voy a aventar de una vez yo le doy el 10 es rotundo por el precio la tensión la comodidad y el sabor definitivamente la calidad del guiso de la tortilla todo estaba muy rico la verdad es que me gustó mucho yo si lo recomiendo bien machín estamos aquí en la alianza me gustó mucho concuerdo contigo compadre concuerdo contigo para la casa como es el proceso de los tanquitos como lo van preparando todo pues nos levantamos bien temprano bueno me levanto bien temprano ya casi a las 3 de la mañana para empezar a guisar a pasar y todo porque nos encargan pedidos los tiene que llevar mi jugada si y pues ya lo que nos va quedando pues aquí los hacemos para los que vienen a comprar aquí para los clientes de aquí entonces también tiene para comer aquí o sea vienen aquí y piden directo pues los pueden comer si si o sea es para llevar o sea nadie come aquí o sea todos vienen y compran y se van oye pero fíjate esto ha sido por acá hace las bolitas acá la avenita hace las bolitas y luego las bolitas se las avientan acá las macean y luego la muchacha las saca las calentan y de que tienen los taquitos oiga nada mas tenemos de papo, frijol y picadillo papo, frijol y picadillo que mas quieres nada mas pero el modo esta bien con esos tengo ¿puro de harina? puro de harina no hombre que chulada si si hey y los hacen rápido va de bolona las tortillitas pues de repente si de repente si nos tardamos porque se termina la masa ándale como cuantos tacos esta vendiendo diario mas o menos sabe pues como 750 porque apenas vamos a empezar no hombre pues arruinando después de que le van a quedar si ya se agarrese porque se va a venir la raza sobre los taquitos claro que si ¿cuanto tiempo llevan ya haciendo taquitos? no no tenemos mucho apenas vamos empezando apenas van empezando si pues venimos justo a tiempo porque luego luiz fue el que nos dijo de aqui y creíamos que que queria venir el solo nada mas no nos quería imitar no no bueno no se si ha venido si ha venido el luis no no la primera vez la primera vez la ah si las last historias lo estan bañando ahí en el patio ¿Cómo le dicen aquí a Luis? No sabía decirle porque bueno, yo lo dejo mencionar que Luis era más, no sé cómo le diga. ¿Qué venías, compadre o qué? Una foto. ¿Y tu compadre por qué venía? Por tacos. ¿No te da vergüenza, güicho? Acabaste con todo perro. Más de 200 tacos ya hemos, bandita. Y todos se acabaron. Están bien buenos, güey. Están demasiado buenos. Yo también los probé, están muy ricos. Pero a mí me gustaría regresar en otra ocasión porque me gustaría probar los burritos, carnal. Me están diciendo que... ¿Han pasado 17 años? ¿Han pasado 17? No, me están diciendo que están perfeccionando un burrito, carnal. También para agregarlo al menú. ¿Y cuánto cuáles son los burritos? No sé, me gustaría venir a probar. ¡Espensión! ¡Espensión! ¿Cuánto valer el burrito, hija? ¿Han comido tacos de aquí? ¿Eh? No, todavía no sabemos. Todavía no saben, lo están perfeccionando todavía. Por eso digo, en un juego que no me gustaría. ¡Espensión! 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 Ah, que nunca haya pasado por aquí, dice ella. Bueno, Jack, ahora que pasó, pues pruébelos. La neta también, perro. ¡Invítale uno! ¡Palonche! ¿Palonche? No, espérate, es que eso ya está en mano cerro. Ahorita que traigan pérdices para que... ¿Si hay todavía? Todavía hay, échale un paquete de eso, oiga. Mira, allá está el morro. ¡Está perrillo! Ya con sus taquitos, mi compadre. Es que vino carnal y vino y preguntó, ¿tienes taquitos? Le dijeron, no, ya no hay nada, ya se acabó y se fue bien triste mi carnal. Por eso ahorita le dijimos a la mazo, eh, llévale uno a tu compadre porque se fue con ganas. Ya estaba en la orden hecha, güicho. Calificación, gorditos. Compadre, yo concuerdo contigo, compadre, le pongo un 10, está bien rico el guiso, compadre. La tortilla hecha a mano, pues cuenta mucho. El lugar, compadre, la mesa que nos pusieron aquí provisional, todo fue una atención excelente. Yo le pongo un 10 como tú. Concuerdo contigo. Yo pienso que hemos probado otros tacos de a pesito y estos están un poquito más, ¿cómo tiene más? Más chingados. Más chingados. Y la tortilla me gustó. Están un poquito más caros, pero... No, no, no. Estoy hablando bien, eh. Oye, compadre, espérame. Y un punto bien importante. En los otros tacos de a pesito, luego que fuimos, tenían máquina para hacer tortillas. Y aquí es a Manuela, compadre. La están paloteando. No, pero cada quien está viendo los de allá también tan ricos. ¿No se llama así la señora? ¿Cómo se llama? A mano, a mano. O sea, está mecha esa mano. Gisela, doña Gisela es la que está haciendo. Está mecha esa mano y está chido, compadre. Ah, ok, ya, ya. No, a mí sí me gustaron, la neta, están muy ricos. Un Diego también. Un Diego. Tú cuéntate. Yo le pongo un 10, compadre. Un 10, un 10, un 10. Ah, yo también le pongo un 10, carna, la neta. ¿Por qué? Porque, la neta, el de frijoles me gustó bien machín, güey. Son frijolitos como con chorizo. Ah, cuéntate. Si la señora tiene los tacos de frijoles adentro, si te gusta que te los saquen. Andas digital y como amiguitos. Mamá, a mí. Entonces, chaparro, ¿cuántos le das? Un 10. Un 10, ya dije, carnal. ¿Seguro? Sí, la neta, tan chida. Yo también, carnal. Mira, tú que eres más exigente y claridoso, compadre. Me da cuanto no, para no ser Colofox. Estuvo muy bueno, carnal. La salsa roja, nadie mencionó las salsas. Pero la salsa roja, güey, está bien perra, güey. Bien mamalona, ladra esa madre. Está bien chidota. Y, la neta, también le doy un 10. Estamos a Chile. Me voy a echar encima los de allá porque son vecinos míos, pero a Chile. Se los gana, se los gana. Si están más ricos que los de allá. La neta, vienen más empachados. El picadillo, el picadillo, güey. Es carne, no es papadillo. Ni nada de eso, o sea. El gordo cada que conoce un negocio nuevo. No, estos están más chuscos que los de ayer. Están más chuscos. Así llevan todos los negocios. ¡Chopo! Oye, sí, carnal, está muy bueno. Entonces, pues bueno, yo creo que... ¿Dónde están ubicados? ¿Ya preguntaron? ¿Dónde están ubicados, güey? ¿Dónde están ubicados, güey? Ah, es 30 de junio, 16.06, en la colonia Periodistas de México. Acá en la avianza. Yogi, agarra la cabeza, no le voy a hacer ojos. Ah, sí, déjale, agarro la cabeza y yo no le voy a hacer ojos. No, no. ¡No! 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 Y, gente, es todo por hoy. Gracias por haber sido hasta el final, los queremos. Les mandamos un beso a todos lados de Inglés. Y que no se te olvide. ¡Nosotros somos la invasión de D.J. Fancho! Dice, ah sí, espérate Dice, ah sí, espérate